Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato